muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal como habéis leído en el título he sido una de las primeras personas en probar proyecta el nuevo shooter de riot un shooter que se ve muy similar a counter strike y en este vídeo voy a explicar mis primeras impresiones y también acercaros un poquito más este juego ya que no hay apenas información así que espero que disfrute muchísimo del vídeo y vamos a hablar de proyecta las como y bueno vamos a empezar ya con el vídeo muchísimas gracias a riot por invitarme me invitaron a las oficinas de dublin oficinas en las cuales estuve en enero se hace un mes estoy súper agradecido porque como digo es un juego que tenía muchas ganas de probar ya que vi similitudes con contra strike que os recuerdo que el desarrollador del juego es volcano creador del mapa de caché de csgo por lo tanto hay como elementos que me llamaba muchísimo la atención bueno os voy a hablar de mis primeras sensaciones como dije primero os voy a comentar cómo fue la experiencia básicamente os voy a poner fotografías para que veáis que si estuve en las oficinas de dublin vais a ver sobre todo referencias a league of legend y básicamente fue a la hora de entrar nos dijeron el móvil crack te lo requisamos aquí no se va a filtrar nada la verdad que fueron muy cuidadosos con todo luego nos llevaron como a la zona de restaurante allí no se introdujeron al juego ese presentó volcano el mismo volcano estuvo allí yo estaba como un puto fanboy había bastante gente de la comunidad de counter strike para la gente del canal pasa bíceps estaba neo zeus pero desde rusia el juego desde su casa en internet estaba henry g que es un caster muy famoso y luego había gente de otros sectores por ejemplo vino metoz conmigo que es un jugador de call of duty muy famoso que está en timeletics fueron también gente de battle royales por ejemplo de party de h1 z1 etcétera etcétera pero básicamente es como que había comunidades de todos los shooters para hablar del juego y que diéramos nuestras primeras impresiones así que vamos a ello ya que después como digo de ese primer meeting en el restaurante nos llevaron a probar el juego básicamente en las primeras dos o tres horas de juego fueron en plan jugar experimentar y ya luego vamos a hablar detenidamente así que os voy a comentar básicamente lo que hicimos que fue jugar tres partidas en el caso me parece que me enfrenté a ceus de hecho la primera de ellas ganamos la verdad que me sentí muy realizado y luego ya como digo fue probar cosas comimos luego volcano nos hizo literalmente una explicación de cada personaje de todos los tipos de armas de cosas que podíamos hacer en los mapas que nos fue muy útil jugamos en total contando las partidas anteriores 8 por lo tanto estuvimos bastantes horas jugando y luego por último hicimos esa mesa redonda donde dijimos lo que nos gustó lo que no nos gustó que cambiaríamos para que ya trabaje el equipo de riot así que ahora sí que sí vamos a empezar con el vídeo vamos a empezar a hablar de cosas muy por encima ya que riot me ha dado permiso para dar mis primeras impresiones es decir que no me han pagado nada puede ser cosas buenas puede ser cosas malas todo esto lo vais a ver en el vídeo ya que voy a ser muy sincero vamos a hablar de los personajes había varios tipos de personajes yo de hecho probé todos ellos y es decir que todos estaban balanceados cada uno tenía sus habilidades habían algunos que compartían pero como digo la verdad que todo estaba balanceado no nos quejamos de ellos no penséis que esto es una cosa que ya quiero decir que es tipo overwatch en a qué me refiero no penséis que hay un tanque no penséis que hay un bueno es que uno de apoyo otro rifle no iban por ese estilo es como más con terrestre más personajes planos que overwatch y que creen combos y movidas así para la gente que se lo pregunte habilidades que esto me lo vais a preguntar un montonazo black que habilidades hay en el juego como digo no puedo profundizar todo lo que me gustaría pero es decir que la grandísima mayoría son habilidades de apoyo esto qué quiere decir me resultó muy familiar a con terrestre como las utilidades son habilidades que te sirven para entrar a una zona vale no penséis que son habilidades por ejemplo de wallhack que ves enemigos a través de las paredes no penséis que son habilidades de aimhack o algo parecido no va por ahí vale son habilidades que te van a ayudar a eliminar los enemigos donde el aimh es lo importante o sea sé cómo disparas y lo preciso que seas por lo tanto había habilidades como digo para tapar zonas para limpiar zonas del mapa habilidades que nos van a servir a entrar a un punto o eliminar a los enemigos así que por lo tanto espero que vuestros miedos se hayan ido y por último decir que no son espameables o sea no estás todo el rato pulsando las habilidades como mucha gente cree tras ver el trailer que donde anunciaron proyecta yo era uno de los miedos que tenía yo sinceramente iba muy escéptico a la hora de jugar al juego porque la primera sensación que tiene el trailer es estoy viendo muchas cosas que como jugador de counter steak a mí me va a costar asimilar o no me voy a sentir muy afín con ellas pero la verdad que se me quitó los miedos en las primeras partidas cuando dices vale es apoyo y no son movidas raras con eso estuve muy contento mapas y modos de juego lo único que puede decir el modo de juego es que era por rondas hasta ahí puedo llegar respecto al diseño de los mapas la verdad es que estoy contento a medias porque os digo cuando me presentaron los mapas dije o sea puta que móvil es esta pero luego a medida que iba jugando al juego dije joder vale pues pueden haber rondas rápidas pueden haber ronda más estratégicas el diseño es muy cartoon vale para la gente que se lo pregunte el diseño es cartoon los mapas son bastante poligonales hay muchas similitudes con csgo cosa que agradezco a volcano muchísimas gracias y la verdad es que al principio como digo muy escéptico porque había cosas y elementos que no estaban muy familiarizados con ellos pero que después dije a lo han hecho por esto y por lo tanto no estaba tan mal la verdad a lo mejor el de lo que me puedo quejar es básicamente que había zonas que veía a lo mejor un poquito vacías que quiere decir que estabas muy expuesto y si te entraban dos o tres personas morías muy fácil tenía las habilidades pero cuando llevan las habilidades ahí está el problema así que bueno yo lo dije en la mesa redonda creo recordar que dije que había ciertas zonas en las que podría poner más elementos por ejemplo hay un juego calo duty vale calo duty abusa muchísimo de hecho ni tanto ni tampoco algo intermedio como digo contra strike creo que en ese sentido lo balancea mucho así que vamos a ver si me hacen caso porque como digo en la mesa redonda estaban bastante atentos a todo lo que decíamos de hecho luego en la propia cena de rayos estaba volcano diciendo a ver qué te ha parecido esto que te ha gustado no te ha gustado uno por uno y la verdad hay muchísima implicación por el desarrollador tema de movimiento me resultó simple vale y de hecho neo dijo un comentario diciendo yo le añadiría más profundidad al movimiento intentar trabajar sobre ello porque pienso que a lo mejor no habría muchísima diferencia entre una persona que lleva cinco mil horas y una persona que lleva mil horas de hecho volcán o le dio muchas vueltas a eso como digo es sencillo y se nota una barbaridad si has jugado con tres reyes y has jugado con tres reyes se nota muchísimo porque había gente que se movía como patos y yo decía joder es que se nota la diferencia la verdad vamos al último punto que es en lo que también mucha gente de mi comunidad de contra se va a preocupar que es el tema de line realmente es como counter strike yo lo vi muy similar el aim es el determinante en este juego y es lo que más importa el time to kill es muy parecido que quiere decir eso que si das una bala en la cabeza con determinada arma mataste una bala si eres muy preciso se nota hay armas que como digo hay recoil por lo tanto que vais a tener que aprenderlo y la verdad es que mucha gente lo dijo no que cuando matabas a alguien que eso pasaba para principio cuando juegas con tres cuando matas a alguien te sientes bien te siente joder he matado uno he matado a dos te cuesta matar no es como otros juegos en los que es muy fácil matar y tampoco es la gran cosa no en este juego como digo practicar en counter si veniste otro shooter porque os va a venir muy bien no no te bueno de hecho probamos varias armas como digo y la verdad es que no es un juego fácil a la hora de aimer es más fácil que conter tengo que decir pero como digo es un juego que le vais a tener que dedicar horas y tiempo para practicar y matar a más de un enemigo porque como digo cuesta matar a más de un enemigo y yo creo que hasta aquí el vídeo la verdad es que esto es un punto de vista muy superficial porque es lo que me ha dejado rayos hacer vale dentro de unas semanas os podré comentar algo más específico ya hablando en detenimiento de habilidades de personajes de los mapas del modo de juego pero hasta aquí hasta aquí lo siento muchísimo pero es lo que toca decirme los comentarios que os ha parecido estas primeras impresiones y os he quitado miedo si os han entrado otros especulaciones que tengáis esto lo va a ver la gente rayota así que está va a estar muy atenta podéis comentar lo que queráis de nuevo mil gracias a rayos para hacer esto posible la verdad es que ha sido una auténtica pasada disfrutar de este juego y además con gente a la camiro de la comunidad de counter strike y nada más nos vemos mañana muchísimas gracias por el apoyo un saludo y hasta la próxima